¿Tambios virtuales, Fernanda? Algo así. Fernanda Elizabeth. Un nuevo nombre. Un nuevo nombre para hoy. Fernanda Elizabeth Prigogín. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Tengo dos aplicaciones que le pueden servir al momento de hacer las compras. Ah, sí. Vio que la otra vez hablamos de presupuesto, de aplicaciones para controlar los gastos. Sí, exacto. Bueno, estas contribuyen a esa causa. Bien ahí. Porque, en primer lugar, tenemos la aplicación de Precios Cuidados, que se lanzó hace muy poco. Hay que tener en cuenta, cuando se van a descargar la aplicación, que tiene que tener el ícono celeste y fucsia. Y abajo del nombre de la aplicación Precios Cuidados dice Presidencia de la Nación. Porque hay aplicaciones que ya quedaron viejas, que son de otro momento, que no son las que sirven ahora. Este es el ícono, sí. Y vamos a ver cómo se usa, porque vos tenés que primero habilitarle tu geolocalización para que sepa en dónde te ubicas y que te puedan mostrar los supermercados de esa zona. Perfecto. Entonces, cuando vos cliqueás el ícono de la aplicación, primero vas a ver el logo y después te dirige a un mapa, donde ya se posiciona en el lugar donde vos estás en el momento. Y te dice los supermercados que tenés cerca, donde podés aplicar. Vos te vas aproximando, con los dos dedos vas haciendo zoom y le cliqueás cualquiera de los supermercados que te interese. Y cuando te aparece la dirección, ahí le pones el más y podés ver algunos de los productos que tienen o escanearlos para ver a qué precio están los productos en la góndola. Entonces, por ejemplo, vos podés buscar acá producto y pones fideos. Le das Enter y te muestra todo el listado. Ahora, ¿qué es lo que vos podés hacer y para lo que sirve esta aplicación? Vos cuando cliqueás uno de los productos, te preguntas si lo encontraste y podés responder si no estaba en la góndola, si no estaba claramente señalizado o si el precio era más caro que el que se supone que debería estar. Me gusta el precio del fideocodito, 33 pesos. A Antonia le gusta mucho ir a comprar fideocodito. Así que esta aplicación te sirve para ir siguiendo este programa de Precios Cuidados en los distintos supermercados. Y tenemos una segunda aplicación que también se trata de verificar precios de productos. Bien. Que se llama Tu Changuito. Este es el ícono que está ahí, que es un changuito con una cara sonriente en color verde. Cuando vos cliqueás esto, acá vamos a ir al inicio, tenés esta foto, esta posibilidad de sacar una foto para escanear un código. Vamos a probarlo acá, que tenemos algunos productos. Lo que tenés que hacer es poner el código de barra cerca. Sí. Y ahí te lo escanea y te dice el producto y el precio en cada uno de los supermercados y a qué distancia te queda cada uno de esos. Vemos que varía el precio. Sí, sí, sí. Y también tenés supermercados grandes, supermercados de tamaño mediano y también incluye estaciones de servicio. Los locales de estaciones de servicio y te dice a qué distancia estás. Y, por ejemplo, si vos querés ver cuáles son los locales de la cadena X que te interese para comprar, a los que vos podés acudir. Acá, por ejemplo, tenés este y es una sola dirección. Pero en otros casos tenés todo el listado por si andás por alguna otra zona y también te sirve para comprar este producto. Mirá, te voy a mostrar con otro y después vos podés agregar a Tu Changuito, que ahora te voy a mostrar cómo se hace. Acá, por ejemplo, tenemos el agua, le escaneas el código de la misma manera y acá, por ejemplo, vemos que hay más variedad. Ves que acá están las estaciones de servicio, como te decía antes. Claramente siempre la estación de servicio tiene un costo superior porque no es un supermercado, es una estación de servicio. Sí, fíjate que ahí te dice desde 37 pesos hasta 56 que lo podés conseguir. Y cuando vos le cliqueás arriba a la derecha en las tres rayitas, te dice agregar al Changuito. De esa manera, ves que vos ahí abajo donde está el dibujo del Changuito tenés un 1 que es que se te suma ese producto. De esta manera, vos después cuando volvés para atrás y ponés tu Changuito ahí abajo, ahí ya te aparece este producto cargado. Entonces, si son productos que vos recurrentemente necesitas, que no sé, si consumís mucho agua, si consumís yoguras todos los días, por ejemplo, te sirve para entrar y ver cómo se van modificando los precios en las distintas cadenas. Así que no sé qué te parece la Usarías. La Usarías, pero totalmente. Muy buena me parece esta aplicación y sobre todo cuidando el bolsillo. Claro, porque podemos ver, podemos geolocalizar dónde tenemos los mejores precios y en tu radio. No es que te dice estar en un supermercado que te queda a 50 cuadras de tu casa, no. Claro. Al tener la geolocalización, vos sabés que son los locales adheridos a todo esto, pero que están en tu radio de acción. Me encantó, Fer. Bueno, espero que le sirva para poder comprar de una forma eficiente. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Y ahora me vuelvo a nuestro...